Ah Si se apuntó Si se apuntan como mora mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tengo que ir a callar arancamándome Compensame conmigo que yo voy Para ser maravilloso y en el caro Tengo que bailar contigo, vamos a bailar Solo para escuchar el cerebro es tuyo Oh yeah Ah, ya me estás gustando la ropa Tengo que bailar contigo, maldito y maldito Tengo que bailar contigo free Tengo que bailar contigo Tengo un sesgo Tengo un sesgo Tengo un mes Pero noывas Música Música ¡Oh, estoy en las palabras! Volto a ti arriba, voy a sonic ¡O sea, no se ve aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!